Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Robola en la estación Freak. Hoy voy a hablar de un disco del cual posiblemente no diga nada diferente a lo que dicen muchos. Hoy voy a hablar de Megadeth y de su disco Rusting Peace, apareció en 1990 y del cual estamos escuchando el tema que abre el disco, Holy Wars, The Punishment Duke. Voy a hablar de este disco porque el otro día hablando con mi pana Raymer de cultura musical en Instagram Oye, fue interesante ese punto de vista de que, por ejemplo, a él no le sorprendió este disco porque ya había salido Peace Cells y para él, coño, ya con Peace Cells no es que estuviera todo dicho pero ya se sabía por dónde iba, ¿no? O sea, era como, de hecho, para él estaba, a lo mejor estaba allí, ¿no? Y yo me puse a pensar, yo dije, no, coño, para mí lo mejor está aquí. O sea, este es una diferencia y de hecho a mí me sorprendió este disco, ¿no? Y yo venía de conocer a Megadeth de sus tres primeros trabajos discográficos. Entonces, dije, bueno, a lo mejor es interesante hablar del disco más que todos los detalles y todas las vainas que tiene, que iré dando datos. Les hablar de por qué a mí me sorprendió ese trabajo, ¿no? Y al fin y al cabo habló un poquito de cada uno, ¿no? A mí este disco, tengo que decir que yo no es que le había perdido la pista a Megadeth, ¿no? Yo había escuchado sus discos, incluso creo que en orden. Creo que el primero que escuché fue El Killing, después P-Sales y después el So Far So Good So What. Lo que pasa es que tengo que reconocer que a mí So Far So Good So What me dijo tan poco, tan poco, que Megadeth pasó a ser no un cero a la izquierda, pero no una banda que me determinara. P-Sales, un gran disco que me gustaba mucho, pero que era un disco de thrash habitual. A mi manera de entender, sonaba bien. Y, coño, musicalmente hablando, coño, piensan como los de Bruce Aitland o el mismo tema título, me parecían brutales. Pero, no sé. Yo creo que esa excepción tan fuerte con un trabajo como So Far, con una producción tan, a mi manera de entender, tan opaca, con unos temas que musicalmente, a pesar de que siempre se rodeó de músicos, o sea, rodeado de músicas rechísimas, Dave Mustaine, pues para mí esos discos, los músicos tampoco me decían gran vaina. Sin embargo, me acuerdo que, bueno, estando en alguna tienda, curioseando música en alguna tienda en Caracas, me consigo con el Peace Self, con que digo, con el Rust in Peace editado venezolano, edición venezolana nacional, y era más barato que las ediciones importadas, por supuesto. Y lo compré, aparte, en la contraportada vi a Marty Friedman y eso a mí ya me dije, no joda, aquí esto puede ser, esto puede ser un bombazo, mano. Porque yo venía de escuchar a Marty Friedman con Cacophony, y a mi Cacophony me parecía brutal, me voló el cerebro Cacophony en su momento. Entonces, cuando vi a Marty Friedman, dije, no, mano, esto tiene que ser, esto tiene que ser brutal, y me quedé, me quedé flasheado con este disco. Y fue un tiempo cuando pienso por qué, bueno, evidentemente hay, hay varios puntos. Primero, hay que recordar que Megadeth era una banda que ya le había pegado el techo con sus tres primeros discos. Estos tipos venían de girar en Europa, de estar en los Monster of Rock, tocando en el Monster of Rock en Donington, con Kiss, con Iron Maiden, Guns N' Roses, David Rod, estaban ellos y tal, y tuvieron que suspender la gira europea de ese Monster of Rock por problemas de drogas, de drogas de D.I.L. Yo creo que este disco a mí lo que me fundió, para decirlo de esa manera, es que técnicamente hablando, para mi manera de entender, era un nivel superior a lo que había escuchado antes de Megadeth. O sea, las composiciones eran más complejas, más intrincadas, en ese sentido, pues se acercaban más a Cacophony, por decirlo, sin llegar a hacer ese sonido neoclásico de Cacophony. Ya de por sí, eso a mí me dio el punch. Y lo que me terminó de rematar fue los solos. O sea, tú escuchas los solos que hay, y claro, son muy en la línea neoclásica, te das cuenta cuando es Marty Friedman que mete los solos, cuando es Dave Mustaine. A mí me parece que un disco como este, con los músicos que aquí agarró, hizo incluso que Dave Mustaine tuviera que elevar su nivel, ¿no? Porque ciertamente las composiciones son de él, junto a Dave Ellison. La mayoría son de él, pero hay tres canciones que son junto a Dave Ellison, ¿no? Entonces, tú puedes decir, bueno, pero aquí no compuso nada Marty Friedman. No, mano, pero los solos los metió él. Y no me jodas, aquí hay arreglos que son de ese tipo. Porque se nota en el sonido, incluso tú ya cuando pasas al Countdown to Extinction y pasas al Eutanasia, la esencia incluso ya no es la misma. Son grandes discos, son discos que también es cierto, están más enfocados a un sonido más comercial, incluso radiable, que es el caso del Eutanasia. Y bueno, también el caso del Countdown, ya otra historia, ¿no? Este disco puede ser el cumen del sonido trash de Megatron en ese momento. Definitivamente, a mi manera de entender. Y a pesar de que antes tuviera grandes músicos, como pueden ser Garth Samuelson y Chris Pollan en su segundo disco, esta conexión y este feeling se dio con estos músicos, con Nick Mensah y con Marty Friedman. Básicamente, porque a la prueba hay que remitirse, ¿no? Con esta formación sacaron, si no me equivoco, cuatro discos. Lo que significa que ahí sí hubo clínicas y hubo una madurez para mantener el... ¿cómo que se llama? Mantener el... la rueda, ¿no? Porque esto, bueno, esto de ir echando músicos así, ya sabes, Dave Mustaine en algún momento lo ha comentado, bueno, es que eran muy maldones, ¿no? Y aquí solamente puede haber un... no dice un general, pero va a entender que... para jefe solamente hay uno que soy yo, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los puntos fundamentales y, bueno, claro, también entra mucho el gusto, el gusto de uno en ese momento. Hay gente que le gusta a lo mejor el lado más simple del trash y es muy, muy válido, incluso de la música, ¿no? O sea, está el rock progresivo, tienes a King Crimson y hay gente que prefiere a CDC y la música de CDC es mucho menos compleja que la de King Crimson. Pero, ¿quién coño le dice al que le gusta a CDC que está equivocado? No puede, porque los gustos son una vaina muy, muy personal. Como anécdota, entre tanta información que uno consigue este disco, te lees que Dime McDarrel estuvo a punto de entrar en esta época y que no entró porque quería que su hermano Vinnie Paul fuera el baterista y Dave Mustaine le dijo, no, no, espérate, papá, aquí el que manda soy yo y tengo contratado a Nick Mance, así que si no voy a otro lado. ¿Ustedes creen que este disco hubiera sonado así como está sonando esto con Dime McDarrel? Yo es que no me lo imagino, básicamente, porque... yo me imagino que el tipo tendrá nivel de hacer lo que hacen aquí estos señores, pero, no sé, yo nunca se lo escuché, entonces no me atrevería a decirlo. Las cosas se dieron como si tuvieran que dar y hay que dar las gracias porque este es un gran disco que cumplió 31 años este año, o que está cumpliendo 31 años, si no me equivoco, y que, bueno, yo me lo traje para hablar un ratico, básicamente, hablar de los gustos. Por cierto, otras cosas que hacen la diferencia, porque me voy a decirlo, el productor, por fin le duró un disco completo al productor. Esos son los detalles que hacen la diferencia. Mike Klink produce este disco, un tipo que venía de sacar, de grabar puro grupo comercial, se te ponen a ver. Survivor, Triumph, Guns N' Roses, y se hace un grandísimo trabajo aquí y lo hace completo junto a Dave Mustaine. O sea, eso ya es muy importante. Y después Max Norman en la mezcla, que termina produciendo los discos siguientes. O sea, tuvo también una ayuda terriblemente buena para sacar la producción de un gran disco. Amigas y amigos, espero que les haya gustado esta chatarrita. Se la dijo mi pana Reimer, que fue el que me dio la ayuda, o sea, la idea para hablar de esto sin él pedírmelo, ¿no? Pero aquí estamos. Y, bueno, de las conversas salen mi historia y esta otra. Amigas y amigos, nos despedimos mientras suena otro de los clásicos de este disco, Hangar 18. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta la próxima.